Pero es momento de hablar también del Miss Universe, porque este domingo nuestra reina Madison Anderson Berríos intentará traer la sexta corona de Miss Universo para Puerto Rico en el concurso que este año tendrá lugar en Atlanta, Georgia y junto a ella se encuentra la directora del concurso nacional, Denise Quiñones. Así es, Aixa, y esta está confiada en que nuestra representante, oiga, tiene todo lo necesario para triunfar y como dice el hashtag en las redes sociales, vamos por la sexta. Julio Rivera Zaniel conversó con la ex Miss Universo y nos cuenta a continuación. La emoción y la expectativa están a flor de piel entre las 90 aspirantes a la corona de Miss Universo. Miss Universe es... ¡Pilipina! Y entre ellas nuestra Madison Anderson Berríos, quien según expertos internacionales podría fácilmente ubicarse en el grupo de finalistas, pero más que eso, hacerse de la corona. Para Denise Quiñones, directora de Miss Puerto Rico y Miss Universe 2001, Madison tiene múltiples armas de triunfo. Cuando ella sale, es bien imponente en escena y la tienes que mirar, así que eso lo tiene muy a su favor. Es hermosa, es alta, es una de las mujeres más altas que hay aquí, que con eso ya también la tienes que mirar. Además de eso, es sumamente inteligente, es brillante, elocuente. Esta semana ha sido el punto culminante de meses de preparación para Madison, quien ya es una veterana en concursos de belleza, habiendo participado en Miss Grand International y Miss Florida en los Estados Unidos, experiencias que sin duda aportarán a su desempeño en Atlanta. Pero además de su preparación, Madison cuenta con la ayuda de diseñadores locales encargados de su ajuar. ¿De quién será el vestido de la noche final? El traje es del diseñador Luis Antonio, es un traje espectacular, ya estoy loca que llegue el april y todos puedan ver el vestido. Estoy segura que se va a ver sumamente imponente como una diosa en esa tarima. Está hermoso el vestido del diseñador Luis Antonio. ¿Y cómo lo describirías? ¿Perdón? ¿Cómo lo describirías el vestido en términos de colores, de estilo? No puedo decir nada, quiero dejárselo que sea una sorpresa para todos ustedes también. Los expertos en este tipo de concurso han identificado a candidatas como Tailandia, Colombia, África del Sur y Brasil como algunas de las principales rivales de Madison. Pero Denise no cree en identificar enemigos externos y eso le ha aconsejado a la representante local. Ni por un segundo estés mirando a las demás. Eso es un segundo que pierdas mirando a las demás o tratando de ver cómo están las demás, es un segundo de energía que pierdes para ti. Así que te lo digo, la competencia es ella con ella misma. Usted puede votar desde ya para que nuestra representante gane un lugar en el grupo de finalistas. Entrando a la página MissUniverse.com, también uniéndose a los buenos deseos para Madison. Gracias por todo ese cariño, por todo el apoyo que le han dado a Madison, por todas las vibras positivas que le envían en las redes. Les exhorto a que sigan votando, todavía tienen oportunidad, esto es muy importante, que entren a las redes de MissUniverse. Y hay un sistema de votación que pueden votar todos los días por Madison para asegurarle una entrada a la competencia. Así que voten todos los días, gracias por el cariño y nada, vamos por la sexta. Julio Rivera Zaniel, Noticentro. Ahí está, no hay mejor consejo que de alguna que fue soberana y pudo cargar precisamente con esa corona a Denise Quiñones, aunque ella le tocó aquí en Puerto Rico, como recordamos. Así mismo es y obviamente todo el mundo a la expectativa de ese vestido, ¿verdad? Para lo que será la noche final, así que ya mañana se va a estar celebrando la competencia preliminar y también la competencia del traje típico y obviamente usted va a poder ver todos esos detalles por aquí por Guapa este próximo domingo a las 8 de la noche. Importante que vote desde ya por Madison en esta página, vote o vote.missuniverse.com y obviamente va a la foto de Madison o a Puerto Rico y entonces la erige. Vamos por la sexta corona, así que... Ahí hay olorcito de que hay buen potencial este año con Madison de que Puerto Rico se traiga esa corona. Qué bien, así que estaremos todos al pendiente.